¿Por qué razón te iba yo a recomendar libros de ajedrez en lugar de recomendarte mis vídeos para que te quedes por aquí viéndolos? Pues porque soy alguien sincero y lo que he aprendido de ajedrez lo he aprendido, sobre todo de los libros. Ha pasado ya mucho tiempo desde que os recomendara algunos libros de ajedrez en un vídeo donde, bueno, os recomendaba los que más me habían gustado en general, pero vosotros habéis dejado muchos comentarios pidiendo libros acerca de aperturas, de medio juego, de finales. Trataré de hacer vídeos para todas las fases del juego, también trataré de hacer algunas clasificaciones por niveles, pero comenzamos hoy con las aperturas y el primer libro que os voy a recomendar es el libro Escalando el Muro de Bernal. Bernal es un libro moderno donde se estudia la defensa berlinesa de la apertura española. Bernal es un estudioso del ajedrez, ha escrito muchísimos artículos, tiene un blog ajedrez en Cantabria donde comenta muchas partidas. La verdad es que no le sigo la pista a ese blog desde hace tiempo, pero recuerdo que hubo una época en que lo visitaba casi a diario para leer sus posts, sus partidas comentadas, sus ejemplos. Es alguien que sabe mucho de ajedrez y sabe transmitirlo bien. Y la defensa berlinesa es esa defensa que ha llevado a muchos jugadores a dejar de practicar con blancas la apertura española, se han pasado a la apertura italiana porque no encuentran manera de jugar contra la defensa berlinesa. Pues bien, si estás interesado en aprender un poco sobre esa, bueno un poco no bastante, sobre esa apertura, te recomiendo ese libro. Transmite muy bien ideas, conocimientos, planes, variantes, muy recomendable el libro de Bernal. Esa es mi primera recomendación del día, de la editorial Chessy que también suele ser sinónimo de calidad. De hecho, de la misma editorial voy a recomendar el libro del Sistema Londres de Óscar de Prado. Óscar de Prado es un maestro fide gallego que ha tenido el acierto de estudiar con cierta profundidad, explicando bien, entrando en las líneas principales, organizando muy bien el trabajo. Bueno, pues el Sistema Londres, lo cual te sirve para prepararte con blancas en lugar de usar 20 libros de ajedrez, con un solo libro te puedes preparar tu repertorio con blancas prácticamente. Esa es la idea un poco de muchos jugadores que usan el Sistema Londres. Es sólido, pero está lleno también de ideas de ataque. Es muy desagradable muchas veces tratar de jugar a ganar con negras contra alguien que te plantea el Sistema Londres por lo sólido que es. Pero luego también sabes que hay muchas ideas donde el blanco quiere poner un caballo en E5, jugar F4, pasar al ataque en el flanco de rey. Hay muchas ideas interesantes y Óscar de Prado trata bastante de ellas. En este libro que se ha convertido en un verdadero bestseller, quiero decir que los libros que estoy recomendando son todos en español. Quizá haga un vídeo más adelante con vídeos, no con libros en inglés. Pero todos estos libros que os voy a recomendar hoy son libros de apertura en español. A ver, de Gallagher, la india de rey, la india de rey, la defensa india de rey de Gallagher se ha convertido en un clásico. Si quieres estudiar esa defensa te da un repertorio para jugar con negra de una de las defensas más ricas estratégicamente, donde se puede llegar a muchos tipos de centros, a muchos tipos de posiciones diferentes. Gallagher recomienda líneas estudiadas con bastante seriedad y me parece que es un acierto el trabajo en general de Gallagher. Me parece un buen autor. Hay una serie de autores ingleses como Watson, Eames, Gallagher, que suelen ser sinónimo de calidad. Algunos escriben muchos libros, pero no por ellos no son buenos. John Nam, John Nam, el doctor Nam, es otro de ellos, prolífero, pero sinónimo de calidad también, como decía antes. Así que libro de la india de rey, muy interesante, tiene ya sus años, pero es un libro muy interesante. Voy a recomendar ahora un clásico del ajedrez, El laberinto siciliano. Porque creo que aparte de libros así más concretos, donde te dan un repertorio o donde te estudian ciertas variantes muy concretas o cierta apertura en profundidad, creo que están muy bien algunos libros que se han convertido en clásicos, donde, como en este laberinto siciliano, que en realidad son dos tomos, bueno, pues te acerca, Polugayevsky, te acerca, es un clásico, a la defensa siciliana por sus temas estratégicos. Te habla de la estructura de peones, te habla de las reacciones, te habla de los planes. No es un libro, no esperes encontrar un libro de teoría sobre la siciliana, pero sí un libro que, si vas a jugar la siciliana, tanto con blancas como con negras, vas a llegar a posiciones de la siciliana, vas a tener un respaldo habiendo leído este libro impresionante. Y además, insisto, es un clásico. Como clásico es El perfeccionamiento en ajedrez de Szereshevsky, es un libro cuyo título podría engañar, porque por el título podría ser un libro de entrenamiento, de estrategia. En realidad es un libro de aperturas, te da un repertorio para jugar con blancas, con negras, pero lo hace de una manera muy sencilla, lo hace de una manera muy clara y recomienda líneas donde en la mayoría de los casos no tienes que estar estudiando el último grito de las aperturas. De hecho, este es un libro antiguo, que seguramente estará descatalogado, como ocurría con El laberinto siciliano. Seguramente los libros clásicos, que te voy a recomendar algunos de ellos, los puedas encontrar en alguna librería de libros de segunda mano, de libros antiguos o algo así. Pero vale la pena el perfeccionamiento en ajedrez, sin duda. Una manera de adentrarte en las aperturas de ajedrez, muy interesante, con propuestas bastante sencillas y creo que, aunque sea un libro ya con años, el test del tiempo lo supera bastante bien. Yendo a otro clásico, pero más moderno, Desmontando la siciliana, de Jesús de la Villa, que es otro de los grandes autores de ajedrez en castellano, Desmontando la siciliana es todo un clásico, todo un referente, para aquel que quiera enfrentarse con éxito a la defensa siciliana, tan solo echo de menos que salga una versión superactualizada. Tendría que salir cada tres meses, tendrían que editar un Desmontando la siciliana actualizado. Claro, la siciliana evoluciona mucho, sobre todo algunas de sus variantes, como la Naidor, y es difícil que un libro de este tipo se mantenga siempre al día, pero creo que hay que recomendarlo, es un libro que es un verdadero clásico. Jesús de la Villa como autor, un 10, es un libro muy bien trabajado, digamos que respaldado por todos los años que Jesús de la Villa ha estado y está como entrenador de ajedrez. Se nota en su manera de transmitir y en la seriedad de su trabajo. Así que es muy recomendable Desmontando la siciliana. Voy a recomendar también de Average los libros de repertorio de grandes maestros con peón de dama. Me gusta mucho. Es un libro para jugadores avanzados, jugadores de club, con cierto nivel ya. Es un libro muy serio, propone aperturas muy buenas en realidad. Es una manera de abrirte los ojos, de decirte, mira, ¿quieres jugar peón de dama? Bueno, si no quieres jugar, si no quieres jugar el sistema Londres que recomienda Oscar de Prado, toma aquí un repertorio amplio, sobre todo para el jugador que tiene tiempo de preparar las aperturas, que le va a dedicar tiempo, son varios tomos. Seguramente implica un trabajo posterior para estar al día, pero recomienda variantes muy buenas contra cada defensa que puede emplear el negro. Y es un libro serio y muy recomendable. Es un libro más actual que algunos de los clásicos que hemos mencionado. La defensa francesa de Moskalenko, Moskalenko también en los últimos años se ha mostrado como un gran autor de ajedrez. Es un autor recomendable. Y el libro, me gusta mucho este libro de la defensa francesa, donde da su particular repertorio, donde da ideas muy interesantes. A todo aquel que sea un jugador que le guste la iniciativa, bueno, pues jugando a la francesa siempre estás esperando tu momento en la partida para luchar por esa iniciativa. Muy interesante el libro, bien planteado y como autor, Moskalenko, bastante recomendable. Y como ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voy a recomendar el Entrenamiento de Élite 2, el Opening Preparation de Boretsky. Lo podéis encontrar en inglés como Opening Preparation. En español se tradujo como Entrenamiento de Élite 2, el segundo tomo de Entrenamiento de Élite, pero está descatalogado ya, no sé si lo podréis encontrar en algún sitio. Es un libro que no es de ninguna apertura determinada, pero te habla de diferentes esquemas, sobre todo esquemas, y me parece... Es de esos libros que han influido, por ejemplo, bastante en mi manera de ver las aperturas para diferenciar teorías de apertura a lo bestia con esquemas, con aperturas esquemáticas y más sencillas de estudiar, de entender y de aplicar. Así que ese es otro de mis libros favoritos. Y por último, Aprende a hacer trampas al ajedrez, de Nicola Lococo. Filósofo, monitor de ajedrez, autor... Bueno, merece la pena este libro porque plantea... No te va a enseñar a que hagas trampa en tus partidas, a que saques las piezas del tablero sin que se dé cuenta a tu adversario. Se trata de celadas de apertura. Entonces es muy interesante cómo las trata, cómo te habla de los temas que aparecen, la clasificación de apertura. Me gusta mucho, me gusta mucho este libro. Merece la pena y es la última de las recomendaciones. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, pulgar arriba, suscribiros al canal si no lo estáis. Activáis la campanita de las notificaciones y siempre os llegará un aviso cuando publiquemos un vídeo. Y dejad un mensaje sobre qué queréis que publique un nuevo vídeo. ¿Queréis o no queréis un vídeo sobre los mejores libros de medio juego y los mejores libros de ajedrez de finales? La respuesta la tenéis vosotros. Hasta el siguiente vídeo os mando un fuerte abrazo. ¿Por qué iba yo a recomendarte libros de ajedrez para que dejes de ver mis vídeos y te vayas a leer los libros...? ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Oh my God! ¿Por qué te iba a recomendar yo libros de ajedrez cuando estás aquí en mi canal de vídeos y has venido a aprender de ellos? Eso no. Muy mal, muy mal, muy mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!